¿Por qué no metiste las barras de manzana? ¿Por qué no metiste tú las barras de manzana? Oigan. Porque siempre que lo hago yo, dices que lo hago mal. Oigan. ¿Por qué no las metiste? Oigan. ¿Qué quieres, Kevin? ¿Quieren ver el video del tipo del clima que dice lente frío en lugar de frente frío? ¿Están locos? Ahora no, Kevin. ¿No ves que estamos ocupados? Iré por ellas a la tienda. Philip necesita su barra de manzana. En serio, Kevin. No puedo. Tengo que ir por ellas a la tienda. Bien, ve a la tienda. Philip, Philip, Philip. ¡Todo es para Philip! ¡Odio a Philip! ¿Eso es? ¿Te gusta? Kevin. Kevin. Oh, conoces mi nombre. Guau. Estoy en shock. Kevin, ¿puedes dejar de hacer eso? ¿Qué? Estoy bajando la tinta de mi pluma para trabajar. Ten. Usa la mía. ¡No me digas qué hacer! ¡Ya! ¡No necesito esto! ¡Es obvio que ustedes no me necesitan! Kevin, ¿a dónde vas? ¡Lejos! Dile a Philip que su estúpido deseo de bebé se le cumplió. No dejará de hacerlo. Es como si le emocionara todo este papel. Lo sé. Por la mañana trató de comerse una hoja de papel tamaño carta. Qué listo, bebé. Son las que tienen más sabor. Oye, ¿pudiste darle de comer? No sé a qué se deba, pero se la pasa escupiendo el chupón. Es porque este bebé tiene una inteligencia superior y puede identificar cuando le niegan un real pecho humano. Ven acá. No es tan maravilloso. No sabe dónde escondí su juguete. Oye, Kevin, ¿cómo estás, amigo? No te escucho. Te aplico la ley del hielo. ¿Qué se siente que te ignoren? Bien, creo, solo que Philip tiene algo para ti. Sí, una tarjeta de 250 dólares de iTunes. Solo le faltan unos 7 dólares. Es su forma de agradecer que me ayudarás con la contabilidad. ¿Philip trajo esto para mí? Claro. Eso es un gran detalle, amigo. ¿Te gustaría cargar a Philip? Sí, él es Kevin. Hola. Tranquilo. Qué gordinflón. ¡Wow! ¡Pierdo el equilibrio! Ya, Kevin. No, Kevin. ¡Wow! No, no, al caballito. ¿Quieres jugar con el cactus, amigo? ¡No, no! Entonces, Philip y yo hablamos y decidimos ser mejores amigos. Él era un poco arrogante al principio, pero cuando empieza a comprarte cosas, vaya, ya puedes decir que le agradas. Él es polo. Él es polo. Quiero saber si cae el más que tiene berry oligas. Gracias por ver el video